Hola, mi nombre es Manuel Montoya y soy asistente de Data. Mi nombre es Leon Franco Palomino, analista en el área de análisis estratégico y SAPM. Mi experiencia en el DataFest fue muy interesante, fue un proceso de aprendizaje muy bacán con todos mis amigos de la universidad. Apenas nos llegó la convocatoria, nos contactamos con varios profesores para que nos ayuden con la preparación. Fue una experiencia increíble dada la complejidad del concurso y además que es la primera vez que se la realiza en el Perú. Lo que más me gustó del DataFest fue trabajar con data real del banco y ver una aplicación real de las analytics. Me gustó mucho la organización del evento, desde que llegamos nos sentimos muy cómodos y eso permitió que nos podamos concentrar al máximo en el concurso. El puesto en el que estoy es asistente en el Centro de Excelencia de Big Data. Ahorita el área está probando, haciendo pruebas de concepto con varias tecnologías nuevas muy interesantes y estoy aprendiendo mucho. Me encuentro laburando como analista en el área de análisis estratégico y CRM. Mis principales funciones son mejorar la calidad de datos, de contactabilidad de los clientes, generar indicadores de gestión, implementar mejoras en las diferentes campañas de negocio para aumentar el ratio de convertibilidad. Me siento muy feliz trabajando en el BCP, el área en la que estoy es muy bacán, la gente es súper buena onda conmigo y siempre está dispuesta a ayudarme. El proceso de aprendizaje realmente para mí es una oportunidad maravillosa. Me encuentro muy satisfecho, siento que es el lugar donde podré explotar al máximo mis habilidades. Me gusta el clima laboral que se respira aquí, la buena onda de los compañeros. Agradezco a mis jefes directos por su apoyo y paciencia durante estos días que llevo conmigo en el equipo.